Y esto es César León Que no soy lo que esperabas, a que diablos tu jugabas Que vivías en cuento de hadas, que era tu escudo y espada Y ahora no Y hoy me das por anticipo, que de tu amor no participo Que no soy tu prototipo, ahora tienes nuevo rico ¿Qué hago yo? Si perdiste la razón Y te falta la cordura No te busco el corazón Cada quien con sus locuras Pero un tipo como yo Que te hable como yo Que te cuide como yo Que te pide como yo No lo verás ni en pintura Leonardo Baena Ya pueden soñar, despiértalo Si perdiste la razón Y te falta la razón Y te falta la cordura Pero un tipo como yo Pero un tipo como yo Que te ame como yo Que te cuide como yo Que te cuide como yo Que te mire como yo No, 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 no lo verás ni en pintura No, 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 no Gracias por ver el video